Hello, welcome back to Free English Class. Sí, mis amigos, bienvenidos a este su canal de inglés. Para hoy les damos un tema súper interesante que es sobre los animales en inglés. Además, platicaremos un poco del presente simple y el presente progresivo. Yo espero y les doy muchísimas gracias por suscribirse, darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. No siendo más, let's do this. The animals in English. Los animales en inglés. Memels. Los mamíferos. Alpaca. Alpaca. Bull. Bull. Cow. 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 Horse. Horse. Pig. Pig. Ship. Ship. Rabbit. Rabbit. Dog. Dog. Cat. 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 Rat. 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 Deer. 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 Chimpanzee. Chimpanzee. Monkey. Monkey. Panda bear. Panda bear. Marine. spectacle bear. Red panda bear. Red panda bear. Black panda bear. Armadillo, armadillo Bat, bat Elefant, elephant Dolphin, dolphin Fox, fox Giraffe, giraffe Hipopodamus, hipopodamus Kangaroo, kangaroo Leopard, leopard Lion, lion Otter, otter Platypus, platypus Raccoon, racoon Rhinoceros, rhinoceros Sea lion, sea lion Sloth, sloth Square, square Tiger, tiger Wild, wild Y ahora hemos llegado al reino de las aves Birds Gannet, gannet Eagle, eagle Hornbill, hornbill Dove, dove Duck, duck Flamingo, flamingo Flamingo, flamingo Hack, hack Roster, roster Hem, hem Hummingbird 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 Macaw, macaw Ostrich 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 Peacock 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 stork swallow swan tucan chorky vulture vulture oh si mis amigos hemos llegado a la sección de los reptiles y anfibios reptiles and amphibians turtle triton triton snake snake snail snail salamander salamander lizard 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 comodo dragon comodo dragon iguana 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 frog frog cocodrile 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 y en este momento hemos llegado a la sección de los insectos en inglés insects wasp 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 termites 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 silkworm silkworm scorpion 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 frog fly fly flea 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 chiquita chiquita croquete 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 bee ant 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 aquatic animals los animales acuáticos dolphin dolphin sea lion sea lion sea lion wild 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 trout 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 tilapia tilapia shark 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 salmon 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 octopus 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 piranha 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 shellfish shellfish clownfish floof blowfish 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 goldfish 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 koifish koifish menaty menaty quién loves Lobster, lobster, carp, carp, shrimp, shrimp, tuna, tuna, eel, eel. Y hemos llegado a la última parte de nuestra clase que son oraciones en inglés. The mosquito is biting a person's hand. The peacock has beautiful feathers. The monkeys live in the trees. The bat is the only mammal that flies. The wild is swimming in the ocean. Snails are very slow. The horse is running. The chimpanzee is looking at the camera. Some snakes are poisonous. The cockerel is not swimming. The vulture is not flying now. The hummingbird is feeding. The eel is not a snake. The manatee is floating. The dog and the cat are domestic animals. The crocodile and the tiger are wild animals. Turkey and cow are farm animals. Hey, mis amigos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que hayan aprendido muchísimo. Que me den un like. Regálenme todos los likes que puedan. Porque recuerden que hoy eso me ayuda a crecer y a seguir subiendo contenido como este. Les agradezco mucho. Si comentan, si comparten. Este video es para ustedes. Que tengan un maravilloso día. See you soon. Gracias.